Víctimas de Medellín hicieron sus propuestas para la construcción del Plan de Desarrollo Medellín Futuro 2020-2023. Medellín, con 600 mil víctimas del conflicto armado, es considerada la segunda ciudad de Colombia con mayor número de casos de desaparición forzada y diferentes tipos de violencias. La Comuna 13 históricamente ha sido una de las zonas con mayores conflictos en la ciudad, pero la capacidad de resiliencia de sus habitantes la ha convertido en un referente. Hoy fue esta comuna la que recibió a las víctimas, quienes unidas plantearon sus proyectos y propuestas para ser incluidas en el Plan de Desarrollo de los próximos cuatro años. Queremos poner a dialogar las propuestas de gobierno del actual alcalde Daniel Quintero con las iniciativas que las mismas organizaciones de víctimas en la ciudad han venido construyendo. Entonces es un escenario de mucho diálogo, de concertación y de que las propuestas efectivamente de las víctimas queden en el Plan de Desarrollo. Fortalecimiento de los programas de víctimas que llevan más de 12 años, así como el espacio de la Mesa de Participación y el Consejo Municipal de Paz, que será instalado el 18 de febrero, fueron algunas de las propuestas, al igual que hacer más visibles los comités de justicia transicional. Destacar la centralidad de las víctimas dentro de lo que significó el Acuerdo de Paz y particularmente las intervenciones que desde distintos mecanismos e instrumentos del Acuerdo de Paz están haciendo en Medellín, en lo que llamamos más globalmente la paz territorial y la centralidad que tengan las víctimas de la ciudad en ese contexto. Las propuestas más salidas de las víctimas es la generación de ingresos, la vivienda, todo lo que tiene que ver con restablecimiento, la educación, también los procesos de paz, la memoria, todas estas propuestas, la búsqueda de personas desaparecidas, todas estas propuestas se vienen dando en todas las mesas. Los encuentros con los diferentes sectores de la ciudad se extenderán hasta la próxima semana. Gracias.